qué tal mis amigos de poca m cómo qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo pues les voy a mostrar algunos de los planes que uso en mis mixes en mis ecualizaciones aquí en el estudio y por supuesto porque ustedes lo pidieron viste sus comentarios algunos mensajes que hicieron un vídeo acerca de ese tema y pues vamos a hacer un vídeo y les voy a mostrar más que nada lo que lo que uso para para mezclar quédate en este vídeo no te vayas qué onda mis amigos pues sí como sugerencia de algunos comentarios algunos amigos por ahí vamos a hacer un vídeo de los planes que uso aquí en el estudio algunos que habitualmente los uso casi siempre de diario y hay otros que de repente pues es al gusto no de repente uso ciertos este plugins para la voz o ciertos plugins para la base guitarra pianos la percusión dependiendo pues de lo que sienta que le vaya a quedar no a la pues a la grabación o a la mezcla entonces suscríbete a mi canal dale like a este vídeo compártelo con tus camaradas y comenta y te voy a seguir mostrando más más cositas que hago aquí en el estudio y pues lo poco que sé pues tratarlo de compartir con todos ustedes esperando pues les gusten este tipo de vídeos también así es que en esta ocasión pues tengo esta canción de unos muchachos de allá de nueva york que me mandaron este tema querían que se los mezclara y este vamos a escuchar poquito este es uno de los temas así medios electrocumbias medio electro este guapachosos y en esta ocasión pues ellos grabaron allá en su estudio de grabación y lo que hicieron fue mandarme los archivos y yo aquí pues traté de de mezclarlos más que nada al gusto de los muchachones y este vamos a escuchar la percusión la percusión la mando a un bus o a un fader donde primero esté a nivel o los los volúmenes del de la percusión aquí a nivel o primero a mi gusto que como creo que se vayan a ir escuchando bien después de ahí pues los mando a un bus que lo tengo aquí de este lado y usualmente me gusta usar este plugin que es un simulador de tape machine de máquina de análoga y lo pongo primero en mi cadena pues de mezcla de de plugins ¿no? ahorita tengo varios plugins ya activados en la percusión que usualmente primero la a nivel o los volúmenes y ya después este le pongo un poquito de ecualización y compresión a la percusión y ya después voy agregando plugins según los vayan necesitando pues la la percusión o según yo sienta que los vayan necesitando ¿no? entonces me gusta usar mucho este plugin que es el tape machine porque siento que le da un poquito de ponchecito a la percusión después de ahí pues me gusta usar también el este plugin que es muy bueno es el el NIV 1073 y este lo que hace pues es que le da también más ponchecito a la percusión hay una diferencia más o menos de lo que hace este plugin y ya después pues me gusta usar también este SSL que está aquí este es un compresor bus compresor para ponerlo en el en el fader en el donde van todos los digamos donde viene todo la instrumentación de la percusión ahí me gusta ponerle también un poquito de de compresión para que más que nada este ponga más juntito la la percusión o la como dicen que lo que lo pegue ¿no? que le que le dé más solidez al ritmo y ahora se los quito a todos y ahora los ponemos ya lo hace un poquito pues a mi ver pues a mi gusto pues ya lo hace a ver un poquito más 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 juntito el ritmo ya no está tan este muy monótono el sonido entonces ya le da un poquito de color ahí otro plugin que me gusta bastante este también es el C6 este más que nada es un ecualizador compresor que este puedes limitar algunos que te puede ayudar en cuestión de algunas frecuencias por ejemplo este lo estoy usando en el bajo este bajo pues lo grabaron con teclado usaron dos diferentes bajos en esta grabación usaron un bajo grave y un bajo agudo y los combiné los dos y los mandé a un bus y ya ahí es donde los tuve que ecualizar entonces escuchen si lo quito si le pongo en bypass y quito el desactivo el plugin pues se escucha el bass así muy boom 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 y no puedes controlar esa frecuencia se lo vamos a quitar y ahora se lo ponemos y ahora junto con el kick siento que pues ahí ayuda poquito a como que se dice a balancearse con el pedal y el kick entonces ese plugin me gusta bastante pues se lo recomiendo lo uso también para voces y para pues para diferentes cosas pero usualmente más lo uso en el bass o en el kick primero me gusta afinar la voz entonces uso este plugin que se llama Melodyne para afinar voces vamos a poner un ejemplo por aquí la voz, la voz por aquí entonces en esta ocasión pues este plugin pues ayuda bastante a los vocalistas este muchachón no cantaba tan desafinado entonces no hubo mucho que hacer solamente algunas afinaciones que subimos y bajamos este plugin lo recomiendo mucho usualmente este plugin ya viene ya este gratis en el Pro Tools 20, 2011 que ya lo habíamos actualizado aquí en el estudio como pueden ver algunos este y pues ya viene este plugin gratis aquí en el programa de Pro Tools y pues me gusta bastante pues para afinar las voces ya después de ahí pues me gusta usar también este algunos plugins como ecualizaciones para limpiar la voz como este que también viene de fábrica en el Pro Tools este plugin que es compresor y ecualizador a la vez y pues como les dije pues también me gusta usar el NIF este que ya lo habíamos mencionado otro plugin pues que es mi mi base principal para trabajar bien haciendo este plugin este ecualizador que también lo uso para hacer para limpiar la voz para cortar frecuencias este plugin pues es muy muy bueno también me gusta mucho vean más o menos en esta ocasión pues el plugin lo hice lo usé para darle un poquito de aire a la voz para que tuviera ese brillito y por último pues también tengo este este compresor que va para la voz que realmente pues este compresor si lo estaba calando como les digo a veces hay cosas que me gusta calar pero este compresor este me gustó como sonó a lo mejor lo voy a comprar más adelante solamente es un demo que estaba calando en la voz me gusta porque le da cuerpecito a la voz este le da presencia entonces este pues si vamos a considerar comprarlo aunque tengo por ahí otros compresores que hacen más o menos lo mismo déjenme les muestro otro usualmente también me gusta usar estos esta aplicación de Slate Digital que por cierto acabo de bajar este actualizarla donde viene un compresor nuevo que viene siendo este este compresor es un compresor que simula al LA-2A de ya de pues un compresor este muy bueno que usan para para voces básicamente que la mayoría del tiempo es una simulación de ese de ese compresor análogo de LA-2A entonces a ver vamos a calarlo porque no lo he calado a ver vamos a ver cómo suena todo te extraño tu ausencia me hace sufrir las noches las siento frías porque tú no estás aquí te amo tú bien lo sabes estoy sufriendo por tu amor estoy llorando por tu adiós ¿qué voy a hacer para dejarte de querer? dime el motivo y la razón pues suena bien me gusta cómo suena no lo he calado mucho ahorita se los acabo de mostrar y creo que va a ser uno de mis preferidos este para voces me gusta mucho también este darle calorcito con los Antares este que es como de bulbos también que le da sabor a la voz usualmente para delays pues me gusta reveres me gusta mucho este también de Slay Digital de la misma compañía que es el rever que estoy usando ahorita para la voz está muy bueno ¿me has escuchado? amor cuánto te extraño tu ausencia me hace sufrir muy bueno ese ese perdón ese rever que me encanta mucho y este también pues ya acá ya en el boost compresor en el digamos perdón en el master pues también le pongo este simulación de tape de máquina de tape y pues también ya después de ahí pues ya le voy agregando otras cositas como por ejemplo este Pultec que tengo aquí este me gusta bastante también usarlo en el master te amo tu bien lo sabes porque te alejas y pues de ahí pues también me gusta usar mucho este también el compresor este que también ya le da el toque final ¿no? pues a la mezcla estoy sufriendo por tu amor estoy llorando por tu adiós ¿qué voy a hacer? para dejar irte de querer dime el motivo y la razón no lo compreso mucho nomás poquito nomás ahí que esté agarrando la agujita poquito no tanto nomás para dar el saborcito que lo más que nada que lo consolide poquito el sonido y ya pues después de ahí pues me gusta ponerle también este déjenlo saco todos los plugins eh hacer la imagen estéreo con este plugin también de Slate Digital estoy sufriendo por tu amor estoy llorando por tu adiós que voy no sé si escuchan se expande el sonido y lo quito se hace un poquito más como si fuera más mono ¿no? que estoy sufriendo por tu amor estoy llorando por tu adiós y estos son algunos de los plugins que uso y ya pues estos son algunos de los plugins preferidos de su amigo Frenza Lazard de aquí de arreglos de poca M los pongo por aquí eh con los que más trabajo a ver dónde está el otro está está aquí aquí mero para que vean son algunos de los plugins que trabajo más hay otros más plugins que por ahí tengo ya en otros videos se los voy a mostrar pero por ejemplo es algo básico de lo que tengo eh para que vean más o menos los lo que utilizo aquí en el estudio que me lo han pedido que me han preguntado los plugins que uso así es que pues ojalá les haya gustado este video a ver si no está muy largo este video pero pues muchos muchos plugins que explorar así es que eh gracias por ver este video denle like compártanlo con sus camaradas por supuesto siganme comentando que más les gustaría ver y seguimos compartiendo con todos con todos ustedes se me acabó la la palabra gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video bye bye